Hola, este vídeo para invitarte a pasar el próximo portal 11.11.22 con nosotros en la casa de la Fundación Espató en la Sierra Norte de Sevilla. Según dicen los entendidos, es el portal energético más poderoso del año. Es el portal de la renovación. Dar las gracias a las experiencias que hemos tenido hasta ahora y decretar lo que anghelamos, lo que nuestra alma angela para el futuro inmediato. El número 4, el portal 11.11, numerología, quiere decir que esos cambios que vamos a producir en nuestra vida son cambios que tienen una base sólida, una base permanente, digamos, y que se van a manifestar de forma rápida y profunda en nuestras vidas, tanto a nivel individual como colectivo. Y sentimos que es importante pasarlos en comunidad con seres que vibremos más o menos en la misma onda, en la misma frecuencia. El próximo encuentro tendremos a final de año, 30, 31 y 1, para dar la gracia y celebrar el cierre del año 22 y dar la bienvenida y celebrar el comienzo de un año nuevo que también sentimos se presenta muy interesante. Así que, si así lo sientes, te esperamos, tanto el 11.11 como el fin de año, a celebrarlo con nosotros. Y, bueno, las condiciones están debajo en la descripción del vídeo y cualquier consulta, ahí está el mail en el que podéis hacer. Y os esperamos, os esperamos y ilusionados y agradecidos. Gracias, te amo, hasta pronto.